Continuamos conociendo sobre las opciones a visitar este próximo primer festival de montaña que se llevará a cabo en la zona alta de Chalatenango. Ahora nos aventuramos a conocer Finca Agroturística Casa Grande. ¡Bienvenido señores! ¡Bienvenido a Finca Agroturística Casa Grande! ¡Es un gusto poderlos atender! Un bonito destino para toda la familia. Es un espacio complementario donde se podrá realizar actividades al aire libre. Como la visita a sus diferentes invernaderos. Realizar paseos a caballo y en cuadrimotos. También poder divertirse en un circuito de juegos extremos. Actualmente cuentan con cómodas habitaciones y un área de restaurante para disfrutar de platillos exquisitos. Preparados con la verdadera sazón del campo. Estimular a nuestros lugareños, a los productores, a los hoteleros, a que realmente traigamos turistas que nos visiten. Salvadoreños, extranjeros, nuestros hermanos en los países de Estados Unidos, Canadá. Que nos vengan a ver. La verdad es que tenemos un bonito proyecto. Y en noviembre 16, 15, 16 y 17 de noviembre vamos a lanzar el festival de verano. Festival de las montañas, xalatecas. Sí, como todos son muy bonitos. Como porque este clima es muy rico, ¿verdad? Como muy fresquitas. Y también como en Japón yo no he podido subir caballo, pero sí, aquí sí puedo. Así que muy bonito. Y también como comida salvadoreña es muy rica para mí. Sí, como por ejemplo carne asada. Sí, muy rica. Gracias. Ahora conozcamos a Hotel Única Vista. Quienes nos reciben con esta impresionante vista. Sin duda su nombre le hace justicia. En este lugar podemos encontrar el servicio de alojamiento en sus cómodas y cálidas habitaciones. Áreas de jardín y diferentes atracciones como este puente de hamaca. Y para continuar con nuestro bonito recorrido por estas hermosas tierras salvadoreñas, también visitamos el Rincón de las Fresas, para poder seguir disfrutando del clima y sus lindos paisajes. Este es un destino para conocer la plantación de fresas. Además de disfrutar de la diversidad de productos gastronómicos elaborados a base de ellas, como este delicioso sorbete. El primer festival de montaña promete ser un espacio único y familiar, donde usted podrá conocer sobre el agroturismo, una gran variedad de hoteles y hostales, su gastronomía y, por supuesto, la cálida bienvenida de su gente. Esperamos que pueda visitarles. Para este es El Salvador, Brenda Granados.